¿Tu perro no para quieto y no sabes qué hacer? ¿Lo has probado absolutamente todo? Pues tranquilo, quédate a ver este vídeo que segurísimo que te ayuda. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo bienvenido a mi canal donde aprenderás sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy recurrente y muy importante y es cómo enseñar al perro a quedarse quieto. ¿Cómo tranquilizarlo? La mayoría de las veces tenemos un perro que es muy inquieto, que no para quieto, que va como loco por la vida, muy nervioso en la calle, en casa y casi siempre pues está intranquilo. Y si solo está intranquilo o nervioso según qué momento, también puede llegar a ser un momento muy difícil de llevar. ¿Y sabes qué? La paciencia y la tranquilidad también es una capacidad de nuestro perro que podemos fomentar, mejorar y aumentar. Existen pautas e incluso ejercicios que harán de tu perro un perro mucho más paciente y tranquilo. Primero te propongo que hagas una lista con las debilidades de tu perro, es decir, enumera esos momentos en los que tu perro pierde el control y se pone muy nervioso. Deja claro el dónde, el cuándo y el por qué. Por ejemplo, cuando voy a salir por la puerta de mi casa para ir a la calle, mi perro tira mucho de la correa, se pone muy nervioso porque quiere salir. Otro ejemplo sería cuando estoy por la calle y me encuentro con un amigo que quiero saludar y quiero charlar con él un rato, mi perro se pone muy inquieto, se pone a llorar e incluso a tirar de la correa porque quiere que nos vayamos y que no nos quedemos quietos. Estas situaciones son muy típicas y que se ven mucho en el día a día. Y cuando tengas tu lista personalizada, es importante que también evalúes tu comportamiento posterior, es decir, qué haces tú cuando tu perro hace eso. Por ejemplo, cuando el perro está muy nervioso porque quiere salir de casa y empieza a tirar de la correa y nosotros vamos detrás corriendo lo antes posible para salir a la calle, esto sería una conducta a observar. O si nos encontramos con ese amigo en la calle y el perro empieza a llorar y nosotros ya pues corriendo nos despedimos de ese amigo para irnos, también es una conducta a observar. Con esto quiero que seas consciente, recuerda, que los perros aprenden sucesos que ocurren simultáneamente o un poco después. Y que si no enseñas a tu perro a esperar y ser paciente, nunca lo será. Entonces, si tu perro sale por casa, por la puerta de casa, muy nervioso tirándote la correa, espérate. Enséñale a tu perro cómo debe salir por casa. Es decir, esperando y tranquilo, genera, enséñale esa paciencia y esa tranquilidad. Del mismo modo, con ese amigo en la calle, también debes utilizar ese momento para enseñarle al perro a esperar. Y por otro lado, ¿cómo estás tú en esas situaciones de la lista? ¿Estás muy nervioso? ¿Estás sereno? ¿Estás tranquilo? Esto va a influir mucho en el comportamiento de tu perro. Si estás muy nervioso, te mueves muy rápido, incluso gritas, vas a potenciar el nerviosismo en tu perro. Por tanto, intenta siempre estar sereno y tranquilo. Y un ejercicio muy útil para hacer que tu perro sea mucho más paciente y se quede quieto, es trabajar la permanencia. La permanencia consiste en decirle al perro que se siente o se tumbe, con el objetivo de hacerle esperar en esa posición hasta que se lo digamos. Por ejemplo, en la calle caminando con tu perro, párate y dile que se siente y espera unos 5 segundos aproximadamente. Si el perro mantiene, le premiarás. Este ejercicio consta de que nuevamente continúa andando y unos metros después te vuelves a parar y le vuelves a decir lo mismo, que se siente o que se tumbe. Y ahora vas a esperar 10 segundos. Si lo logra, pues nuevamente muy bien y su premio. Si no lo logra, bueno, pues repetimos hasta que lo consiga. Es importante que estos números, estas cuentas, esos segundos vayan variando sin un orden establecido. Por ejemplo, contar 5, después 3, 10, 20, 15 y variando. Este ejercicio es muy simple y muy eficaz porque el perro empieza a aprender a que estando tranquilo y quieto en la calle, que es un lugar que normalmente no genera esa tranquilidad, sino todo lo contrario, puede llegar a ser un lugar de juego, un lugar de hacer ejercicio, un lugar que incluso le provoque miedos. Por tanto, aprende a estar tranquilo y que al estar tranquilo va a obtener algo bueno, que es su premio. Por lo que poco a poco verás a tu perro mucho más tranquilo. Este ejercicio lo podemos complicar alejándonos de nuestro perro de espaldas poco a poco y progresivamente. La cuestión es la siguiente, es decirle que se siente o se tumbe, que permanezca ahí quieto y alejarnos poco a poco. Aconsego comenzar con un paso hacia atrás, 2, 3, 4, 5, todo lo que queramos hasta que estemos lo suficientemente lejos y que el perro sepa aún así esperar tranquilo. Para este ejercicio aconsejo también utilizar una correa larga de unos 6 o 7 metros aproximadamente, no mayor, porque si es mayor es muy difícil de controlar, para que al final tengamos el control del perro y bueno, no ocurra ninguna situación peligrosa, váyase que se escape o pase algo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!